¡Hola, hola! ¡Madre mía! Voy a despedir a este chiqui, ¿eh? ¿Qué significa optional? Hay diferentes de servers, ¿vale? A ver, empecemos por optional, ¿vale? En optional es el rollo que expliqué de las magic walls y de las grapitas que si pasas por encima las revientas, ¿vale? Ese... Eeeem... ¡Mmm! 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 Vale, hay diferentes de servers, ¿vale? Open, optional, retro, retrohard, ¿vale? Eh... Diferencias, a ver, vamos a ver, y yellow y green, ¿vale? Vamos a empezar por los colorinchos. Green... Es los servers más nuevos, ¿vale? Los que llevan protegidos desde su inicio con el... BattleEye, ¿ok? Eso sería... Ese sería el green, ¿vale? Ese sería el green. Ese sería el green, ¿vale? De un green puedes ir a un yellow, ¿vale? De un yellow no puedes ir a un green, ¿vale? Esa es la única diferencia entre yellow y green. Yellow protegido... Green protegido desde el principio. Y... Y yellow no. Yellow no. Bien. Fuera de ahí. Tenemos optional, ¿vale? ¿Cómo se comporta el optimal? No... eh... Opcional, como su nombre dice, el PvP es opcional, ¿vale? ¿Cómo puedes hacer PvP? Metiéndote en guerra con otra guild. Es la única manera de abrirle PK a un player, ¿vale? Por eso las guerras ahí se ganan con KS. ¿Qué es KS? Meterte en... En el respawn del otro y no dejarle cazar tranquilo, lurearle y armarle la de Dios, ¿vale? Eso es KS. Vale, así se ganan las guerras ahí. ¿Qué pasa ahí con las Magic Walls? ¿Estás bien? Y si estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Eh... ¿Qué pasa... ¿Qué pasa ahí con las Magic Walls? Las... eh... Las Magic Walls... Y las Gravitas... Cuidado que te mueras. Eh... Eh... Las Magic Walls... Cago en su puta madre. Eh... Las Magic Walls y las Gravitas, si alguien pasa por encima de ellas, o tú pasas por encima de ellas, las destruyes, ¿vale? Las destruyes. O sea, se desaparecen. Bien. Eso es en un opcional. Eso es en un opcional. Guau, qué jugadita la de Ronaldinho, chaval. Y te deje 5. ¡Oh, hombre mío! ¡Te acabo de Mechil 2030! Cuidado. Había control F sin querer y se me salió el juego con pantalla completa. Yo casi me voy al piso. Tuve que poner un tamu. ¡Oh! ¡Dios! Mata esto, mata esto. Porque esto va a ser un problema para luego. O sea, el nivel 5 va a ser un gran problema para luego. 5 y 1, ¿eh? Juntos. Sí. Vale. Opcional. Tenemos eso, ¿vale? No puedes pequear. O sea, las guerras se ganan con KS. Y la única manera de peleas entre players o de busear a players es estando en guerra con guil contraria, ¿vale? Si no, no se puede. Bien. Desde ese server, desde un opcional, ¿a dónde puedo ir? A otro opcional. Desde un green opcional, ¿puedo ir a un yellow opcional? Sí. Desde el yellow opcional, ¿puedo ir al green opcional? No. No puedo. Aunque venga de un green y me pase a un yellow, no puedo volver otra vez al green. Una vez que sales del green estás jodido, ¿vale? Hay una transferencia barata de 750 tibia coins cada seis meses y una cara que puedes usar cuando quieras que vale 1,5k de DCs, ¿vale? Eso es importante mencionar. Bien. Luego tenemos el open, que es donde estoy yo ahora, ¿vale? En el open, tú, si quieres, sí que puedes abrir Skull, ¿vale? Si quieres, sí que puedes abrir Skull. Cierras el puño y te pones en PvP mode y sí que puedes matar a players, sí que puedes pusearlos, sí que puedes pintar la de dios, ¿vale? ¿Qué puedes hacer también? Tirar magic walls y pasar por encima de ellas. Si tú tiras la magic wall, no puedes pasar por encima de ella, pero si un compañero la tiras, sí que puedes pasar por encima de ella y tienes como esa usted de medio turno, ¿vale? Gravitas. ¿Puedo cortar una gravita de mi druida? No, no la puedo cortar, solo la puede cortar él. ¿Puedo pasar por encima de ella? Sí. Y no tengo esa usted, ¿vale? Entonces, en un open sí que podríamos pequear. Podríamos pequear, podríamos sacar Skull. Hay un sistema de Skulls que veis aquí, que como veis aquí, es que no le atacáis a nadie. Aquí, bueno, están los modos explicados, ¿vale? Este si le atacas a todo el mundo. Lo mejor es estar así, para evitarse de grescas, porque con un gran mares más tirado, si yo le tiro un gran mares a alguien con Skull y ese mata a tres personas, yo también saco Red Skull, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. O si alguien viene a abrirme y yo le devuelvo el ataque y se me escapa algún gran mares, se armó. Me pueden sacar Red Skull o Black Skull, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado. Es una de las triquiñuelas que se suele usar. O si alguien te dice, ven aquí a Thais al Norte a hacer esta quest, solo tienes que tirar esta Fire Bomb. Eh, mierda, ¿vale? Mierda. Porque es una trampa y lo mismo, se la puede liar. Vale, hay que tener cuidadiño. En ese sentido. De un optional. Solo puedo moverme por... Vale. De un optional solo me puedo mover por options. Si me doy un Open, puedo ir a otro Open, a un Retro o a un optional. Pero si me voy al optional, ya no puedo volver a un Open, ¿vale? Eh... Retro. Retro es el tibia que conocemos por antaño. No puedo pasar ni por ninguna gravita ni por ninguna Magic Wall. Puedo cortar todas las gravitas y, si tiro una GFB, Ataco al Kingstay y saco Skull, ¿vale? Eh... Yo luego contesto las preguntas del chat y os atiendo, ¿vale? Eh... Saco Skull. Yo ahora mismo él me estaría haciendo daño y los dos tendríamos PZ, ¿vale? Cuando en un Open tú no sacas PZ por devolverle el ataque a alguien que te abrió Skull, ¿vale? Que eso está muy guay. Te puedes meter en PZ aún devolviéndole el ataque. Y esto está tan guapo. Pero en un Retro sí, en un Retro sí que recibes daño aliado. Si tiras una GFB y hay ocho... Ocho... Tres niveles ocho, sacas Red Skull porque los mataste, ¿vale? El... Digamos que el puño funciona más o menos. Funciona para que tú no ataques, ¿vale? Funciona para que tú no ataques, pero si tiras una GFB aunque lo tengas abierto, sacas Skull igualmente, ¿vale? Una Firebone te hace sacar Skull si pasa gente por ella en corto periodo de tiempo, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado en el Retro. El Retro es de donde yo vengo con Jun. El Retro es de... De... Ahí vino. El Retro es de donde yo vengo con Jun y a mí me gustaba más. Es el tibia clásico de toda la vida que nosotros entendemos por él y es para los machos, ¿vale? Es para los machos. Este ya es un poquito más de amenazas. Pero bueno, es lo que hay. Es mucho más fácil cazar aquí. De hecho, yo considero que un Open es más fácil de cazar que un Optional. Porque no revientas las magic walls al pasar por encima. Entonces... Es más fácil. En mi opinión, ¿vale? Y luego está el Retro Hardcore. No hay Skulls, puedes matar todo lo que quieras. Y si es más level que tú o un poquito menos, recibes experiencia si no está en la party, ¿vale? Si no está en la party, sacas PZ a la mínima y ya. Y de un Retro Hardcore puedes ir a cualquiera. A cualquiera. Luego hay dos servers experimentales que son Zune y Zunera que tienen... Es raro su sistema de PvP, ¿vale? No tienen Skull, pero sí tienen Blessing de persona, tal y tal. En el Open hay Blessing de personas. Si te matan personas, solo pierdes una Blessing. Cuidado. Y depende de cuántas personas te maten o de qué level sean. Pierdes más o menos experiencia, ¿vale? Igual que en Zune y Zunera, ¿vale? En los otros, tanto en el Optional como en el Retro, no hay Blessings de persona. ¿Por qué? ¿Por qué no? Te penaliza lo mismo morir por persona que por bicho. Bueno, en un Optional no puedes morir por persona, a no ser que estés en la Guild, ¿vale? Pero bueno, esa sería la explicación. Esa sería la explicación de los tipos de PvP, o sea, de los servers que hay, y de dónde puedes ir, a dónde no puedes ir, y qué debes hacer y qué no debes hacer. Yo en un Retro, por ejemplo, tendría mucho cuidado donde tiro una GFB o una Firebone. Si hay unas escaleras, tendría mucho cuidado. Yo en SeaWorlds, donde me hicisteis cazar el otro día, no tiraba... ¿Qué pasa? No tiraría... No tiraría GFBs apuntando a la escalera porque te bajan con 8 niveles 8 si sacas Black Skull y te jodas. En un Retro, ¿vale? Porque les atacas. En un Retro Hardcore no sacas Black Skull, pero igual sacas PZ. Solo por tirar una Firebone, tanto en un Retro como en un Retro Hardcore sacas PZ. Y si le das a alguien con la GFB, pues sacas PZ. Y estás jodido si te vienen a matar, ¿vale? Por ejemplo, en un Retro siempre estás PZ. No te preocupes si vas en una Team Team Team. Porque estás atacándole a tus compañeros. Es más complicado. Es que era al Norte. Por B, cruzándolo. Vale, vamos a las preguntas, ruegos del chat. Eh... Buscando el mínimo... ¿Qué significa optinar? ¿Por qué las WARS no requieren tantos chars? ¿Por qué las WARS no requieren tantos chars? En un Retro... Bueno, hablemos de las WARS. Aprovechando el vídeo para YouTube. En un Retro sí que requieres muchos chars porque en un Retro las WARS son más PUSH WAR que de pegarse. Porque en un Retro... En un Retro, que no en un Retro Hardcore, tienes que medir muy bien las incus. No puedes liarte a mamporrazos porque sacas Red School. Más que nada. Sacas Red School y se acabó la WARS para ti, ¿sabes? Entonces, sacas Red School y se acabó la WARS para ti, básicamente. Entonces, son más PUSH WAR. Puseas a alguien, lo metes en una esquinita y lo violas. Entre muchos, ¿vale? Entonces, en un Retro es más PUSH WAR. En un Retro Hard es más Avalanchas y Toto el último. O sea, el que está en el medio se muere y dale. Vale. En un Retro... En un Retro... En un Retro Hardcore es más divertido, en mi opinión. Las Wattles son más frenéticas. Hay más hostias. Hay hostias todo el rato. Porque no te sirve de nada una Trap. Sí, una Trap sí que puede durar mucho. Pero no suele servir porque empiezas a Avalanchas y a partir cabezas. Entonces, está muy guay. Mmm... ¿Qué se va a decir yo? Un RP... Ves que no entiendo las diferencias. No lo veo que tiene distinto. Ves, no entiendes... No entiendes la diferencia. Que en uno puedes atacar a gente y en otro no. Esa es la diferencia básica de un Open a un optional. Yo ahora... Ahora no, porque está mi misma guild. No podría atacarle. Pero si viene un random aquí, podríamos atacarle. Y intentar matarlo. Atacándole. En un opcional no podríamos hacer eso. En un opcional, tú lo único que podrías hacer es lurearle bichos y joderte. Principalmente podrías joderte en un opcional. En un opcional te puedes joder. Es la esencia. Aquí puedes intentar sacar pecete, intentar atacarle... Bueno... Yo qué sé. Intentar hacer algo, ¿no? En un opcional puedes intentar lurearle. Un poco más. Hijo del diablo. Pues nada. Ya, ya se mueve, ¿no visteis? No veo la diferencia de verde a amarillo. La diferencia de verde a amarillo ahora es ninguna. Que no puedes ir de un amarillo a un verde. Es la diferencia. Porque los amarillos son servers que se abrieron hace años. ¿Vale? Son servers que se abrieron hace años. Y no tenía el battle eye, que es la anti-bots. Pero bueno... Ya te digo yo que... No es la mejor herramienta del mundo. Entonces... Hijos. Mira, ahora perfecto, es perfecto. Ha estado todo calculado y es que voy a hacer esto. Entonces, claro, por eso distinguen entre verde y amarillo. El verde tiene desde el principio el battle eye y el amarillo no. Entonces desde el verde puedes ir a cualquiera y desde el amarillo no puedes ir. En los amarillos es donde hay más rares. Porque son los servers más antiguos. En los verdes no tienes sitios míticos. El motivo oficial es que porque los hielos se pueden jugar sin anti-bots durante años. Correcto. Como si la gente no lo usara ahora, ¿oísteis? Bueno, pues... Eso no tiene sentido. Mira, eh. Yo me voy a poner la cámara para que veáis que yo no soy uno de esos. Eh... Mmm... Mmm... Vamos a ver si... Ahí está. Perfecto. Eh... Y en los verdes hay anti-bots desde... Sí. Correcto. En los verdes hay anti-bots desde su creación. Y te lleva a niveles 8 para sacarte Skull. Qué genial. Claro, en un retro te pueden hacer eso. ¿No visteis en Reddit que hubo... Había un tío que estaba charmeando full set. Imaginaos, un 700. Full set, eh. 1000 euros en set. Y estaba charmeando orcos en Orland. Y fueron con Utebo Resina Orc. Y el tío tiró una GFB y sacó Black Skull. Y le quitaron todo. Hijo de puto, chau. Ya ves, un retro... Un retro... Un retro se las trae, eh. Un retro se las trae. Un retro se las trae. O sea, un retro... A mí me gustó. Yo jugué toda mi vida en retro. Yo jugué. Yo jugué. De hecho, tengo uno en Zuna. Yo tengo un Zuna porque hubo ahí una mini-war. Pero bueno... Eh... Eh... Para mí retro siempre me gustó más. Yo Joom lo subí hasta el 1300 en retro, tío. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo soy de retro player de toda la vida. Mi historia con los retros es... Que yo volví al tibia... Después de una retire de años. Y fue cuando metieron lo de... Cambiaron los mundos. Intenté pequear... Y no fui capaz. Porque... Porque no estaba funcionando como antes. Entonces me fui para época. Que era retro. Entonces... Ninguno en época también. Otonía. Yo no sé si existe ya o no. Época sí, época. No lo puedo enverjar con ninguno. No hay ningún retro más amarillo que época.